Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis donde apostamos por el pensamiento crítico, la introspección de lo que sucede en México. Y la semana pasada sí que causó revuelo la investigación que presentó Carmen Aristegui en su programa en MBS. Realmente el hecho es contundentemente inaceptable y se le apuesta al valor de la información para dejar en claro quienes nos están gobernando. Y eso no es novedad. Entonces hablemos de la otra red de prostitución del PRI en Televisa. La escritora mexicana Mónica Lavín afirmó Todos los presidentes han tenido sus amantes, está bien visto, y son parte de su gallardía, del prestigio presidencial. Todo esto narrado en su libro La Casa Chica, que refleja la vida oculta y las pasiones clandestinas que formaron parte de los privilegios del poder político y económico. La actriz de Televisa, Ana Martín, en un programa de Telehit en 2005, afirmó que la mayoría de las actrices en la televisora de San Ángel se convierten en amantes de los políticos para escalar más rápido en el canal de las estrellas. Y comentó que lo que más le molestaba era que su pago de impuestos, como el de todos los mexicanos, terminaban en millonarios regalos para estas actrices. Yo metí a Angélica Rivera a los 14 años a prostituirse al burdel más grande de México, refiriéndose a Televisa. Esto lo afirmó en 2012 el ex productor de Televisa, Mario La Fontaine. El matrimonio de La Gaviota y Peña Nieto sirvió para consolidar la estrecha relación del títere con Televisa. Cuando orquestaron el romance de forma independiente, el romance de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un contrato de exclusividad con la empresa. Por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas también. Especialmente si en ese momento se trataba de su principal cliente, el ex gobernador priista Enrique Peña Nieto. Y si recordamos, esto no empezó con La Gaviota, con Angélica Rivera y este matrimonio conveniente con Peña Nieto. No. Este tipo de cosas tienen una larga historia. Víctor Hugo O'Farrill, ex socio de Televisa, quien tuvo gran peso en la empresa de San Ángel durante más de 27 años, señaló, era muy sencillo. En la época que a mí me tocó vivir, el PRI era el partido en el poder. El presidente de la República era un rey por seis años y había absoluto respeto a esa autoridad. Y todo esto para documentar los grandes romances de las figuras estelares de Televisa con los políticos. María Félix tuvo un romance con el presidente Miguel Alemán. Ana Berta Lepe se le vinculó con Adolfo López Mateos. Irma Serrano fue amante de Gustavo Díaz Ordaz. Sasha Montenegro fue amante de José López Portillo durante su gestión y fue hasta 1995 en que se unieron en lo civil. Silvia Pinal estuvo casada con el entonces gobernador Tulio Hernández en el periodo de 1981 a 1987. Lucía Méndez enfrentó un escándalo mediático al revelarse su amaciato con Miguel de la Madrid Hurtado. Talía impulsó su carrera en Televisa gracias a su romance con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente. Mientras que Carlos Salinas de Gortari sostuvo un romance con la actriz Adela Noriega. Víctor Hugo O'Farrell también comentó que actualmente Televisa se ha convertido en un gran burdel. De repente voy y lo único que veo por ahí son minifaldas, bustos. No sé qué personaje interpretan en las telenovelas. Todas son igualitas. Y hasta la fecha podemos ser testigos de los noviazgos o matrimonios publicitados de políticos mexicanos con actrices de Televisa, echando la casa por la ventana en cada encuentro, evento o fiesta en que se les ve. Dinero que, por supuesto, no sale solamente de sus bolsillos. Y hemos sido testigos de estos romances encubiertos que bien a bien no sabemos y hay una sospecha grande de que más bien son escalones para llegar a cierta popularidad a que le den el estelar a la actricita Zutana en las telenovelas del Canal 2 o del 13 o qué sé yo. Pero lo que nos incumbe acá afuera del moralismo de juzgar la prostitución en sí como un trabajo no viene al caso acá a hablar de esto pero lo que sí es grave es que para todos estos políticos les resulta sumamente conveniente utilizar dinero público para consentir a estas mujeres. Y bueno, pero Televisa sí ha enfrentado señalamientos directos de la red de prostitución que tiene en sus instalaciones. La revista Proceso dio a conocer una entrevista con Jaime Montejo vocero de Brigada Callejera Organización Civil que brinda apoyo personal a sexoservidoras que trabajan en distintos puntos del país en la que afirmaba existen tres categorías platino oro y diamante las de esta última categoría según testimonios que nos dan las propias trabajadoras sexuales llegan a cobrar hasta 20 mil pesos que Televisa oferta de forma encubierta en traje de baño en su programa sabatino de televisión Muévete que fue conducido por Maribel Guardia y Latin Lover el programa Muévete terminó hace un par de años pero estuvo mucho tiempo en pantalla también se afirmó que el canal 2 durante la madrugada transmitía anuncios de prostitución de chicas ardientes al 31111 mientras que el entonces gobernador de Oaxaca Murat fue un cliente frecuente de las bailarinas del programa de televisión La Hora Pico quienes también se presume son bailarinas de table dance y también se dedican a la prostitución La actriz Tania Robledo comentó que no logró obtener grandes papeles en las producciones de Televisa por negarse a la prostitución que se generaba adentro Y en los planos personales ese es su problema el asunto es que se deja de asignar dinero público a programas necesarios en México y con tantos tantos programas que se necesitan y que se les termina asignando una miseria pues para invertirlos en una mujer en una actriz en una actriz de Televisa eso es lo indignante gracias a todos una vez más por la amabilidad de ver de comentar y compartir este material en todas las redes sociales gracias también a Televileaks por la confianza más de toda esta información en Televileaks.com nos vemos en la próxima emisión de Televileaks